Bien, seguimos acá, continuamos, tengo una camisa, me encanta esta camisa divina, me encanta, me fascina, con un jean, ya dije al primer blog que no hay unos, tengo unos zapatos rositas hermosos, muy besos, me encantan y me acompañan a los shows. Esta es mi herramienta de trabajo, estos zapatos tienen escenario, bueno, seguimos, les parece, tengo ganas de bailar, por eso dije escenario, baile, bailanta de esas anticuadas, de antes, antiquísimas, que se manifestaban, estas canciones, estas canciones que te dan ganas de bailar, carnaval, navidad, no sé, me encantó, ellos vienen de la banda, vamos a charlar un ratito con ellos, pero sobre todo van a cantar y vamos a bailar con ellos, les parece, con Aldo y su banda. ¡Suscríbete! Sácate, sácate la ropita, sácate que vamos a bailar Con tanta ropa que tienes en tu cuerpo, te noto muy pesada y no se puede pachanguear Y tú quieres estar conmigo, bailando hasta el amanecer Te juro negra, te siento muy pesada, bebé una manzana que yo te quiero comer Sácate la ropita, bien levada, bien levada, también de otro puñito de lo pido por favor Sácate la ropita, bien levada, bien levada, sácate la tanguita, que así yo bailo mejor Sácate, si no te vas a pasar nada, mi amor Así Así ¡Venga! Sácate la ropita, viene niño, viene niño También del contiñito, te lo pido, por favor Sácate la ropita, viene el paisa, viene el paisa Sácate la tanguita, que si yo bailo mejor ¡Venga! 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 De una moza de ese pago el mozo se enamoró y él le quiso por encanto muy pronto se le pasó la noche de luna llena con la moza se encontró y la mujer prometida en lo visón lo transformó ¡Venga! 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 Muy bien, muy bien Y llegó la fiesta, si lo anticipaba recién en la presentación Llegó la fiesta a nuestro programa Porque nuestro programa es una fiesta Bienvenido muchachos, bienvenido a toda la banda Aldo, bienvenido a nuestro programa A ver, a ver, ¿cuántos años? Ya te quiero preguntar de trayectoria Porque escucho esas canciones Y me llevan a mi infancia Y a los bailes de carnaval y todas esas cosas Bienvenido Hola, Morena, un gusto estar aquí en tu programa Bueno, trayectoria nuestra Ya cerca de los 50 estamos por pisar O sea, nacieron porque son muy jóvenes todavía Nacieron y ya salías con el acordeón Sí, 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 muy jovencita empezamos a tocar Y bueno, aquí seguimos en las rutas de la música Bien, bien, ahí detrás los chicos lo están cargando Ay, no, por favor, que no salga esa parte No, 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 son jóvenes, son jóvenes todavía Les queda mucho, mucho tiempo en el escenario Decime, y están presentando un nuevo material Porque escuché un popurri de muchas canciones Bonitas, ¿no? Por cierto Sí, sí, muchas canciones Bueno, ahora estamos preparando para hacer nuevos temas Para este fin de año que viene Y sí, ahora vamos, estamos haciendo algunos temas Ya vamos para el septiembre, noviembre, en octubre Ya pueden ser los temas Bien, pueden estar escuchando Decime, y están trabajando en la provincia Están difundiendo esta música Porque la verdad me encantó Yo, no es la primera vez que lo escuché Ya los vengo escuchando Pero ahora en nuestro programa Primera vez que están en nuestro programa Sí, sí, primera vez Bueno, sí, andamos por todos lados En el interior Ahora tenemos que ir a Las Termas Y después vamos a... A este lugar, se llama... ¿En el interior también? No, bueno, es para el lado de Garmendia Antes... Bien, bien, bien Cerca de Las Termas también Bien, saludamos a toda la gente del interior Que seguramente nos vea también a través de internet Decime, ¿un número de contrataciones? ¿Un número... ¿Una red social que se manejan los chicos? Sí, el celular 0385-155-9244-20 Bien, bien, buenísimo por contrataciones A Aldo y toda la banda Muchas gracias chicos Por habernos visitado La verdad, muchísimo Yo quiero seguir cantando, bailando ¿Algún covers así? No sé, versionado ustedes ¿Les parece? Sí, vamos a hacer un tema Más o menos Tirando a Chavamarén Que así se llama De dicho el hecho Bien, me encanta Bien, el tema ese es reconocido Y bueno, ya nos vamos despidiendo Pero a ver, un saludo Un saludo Bueno, voy a mandar un saludo especial A una amiga Que es amiga tuya también Marina Ruiz Que siempre le da A todos los grupos de Santiago A todos los colegas También le mando un saludo A todos los chavameceros Y bueno, para ella también Le vamos a mandar un saludo Y para todos los amigos De mi barrio Villa Unión Bien, de la banda Un beso grande La banda Como me encanta la banda Un beso grande A toda la gente de la banda Y a mi amiga querida Sí, Marina Ruiz Tanta trayectoria en las radios Y tantas manos Que nos da a todos los artistas Les mando un beso grande A mi amiga querida Le debo un café Te mando un beso Y a todas las familias Que están mirando Yo quiero seguir Bailando con ellos Con Aldo y su banda Cerramos el bloque Escuchá Héctor Esto es para vos Dicho Y hecho Para que siga bailando Las Mechis Para Velo Y Natalia Esa palabra bonita Que susurraba su voz Era castillo de arena En la playa de mi amor Ya no me quita el sueño Tu juramento sin flor Se han vuelto ramas de espinas La promesa de tu amor Se han vuelto ramas de espinas La promesa de tu amor Porque de ti chale Yo hay un largo tren Hay un largo trecho Amarga en tu palabra Que lleva al agua Que barra el viento Porque del dicho lecho Hay un largo trecho Hay un largo trecho Pa' terminar conmigo Ahorita mismo vengo derecho Porque del dicho lecho Hay un largo trecho Todo lo que me dices Será mentira Aunque sea cierto Dedicamos para la sala Sánchez Aguante Cañada Escobar Allá vamos Gente linda de la colonia El singular Que se mueva Que se mueva Antes de darme tu aroma Tiene ese ojo tu jazmín Porque con agua está clara Lo regal de tu jardín De la boca para afuera Todo se puede inventar Pero los ojos no mienten No me quieras engañar Pero los ojos no mienten No me quieras engañar Porque del dicho lecho Hay un largo trecho Hay un largo trecho Amarca tu palabra Que lleva al agua Que bancha el viento Porque del dicho lecho Hay un largo trecho Hay un largo trecho Pa' terminar contigo Ahorita mismo vengo derecho Porque del dicho lecho Hay un largo trecho Todo lo que me dices Será mentira Aunque sea cierto